Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de La Una de la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito a Disney Magic Kingdoms porque terminó el primer capítulo del desafío de la torre. Si ustedes no vieron mi video anterior, vayan a verlo porque ahí les muestro cómo terminé con el capítulo 1, cuál fue mi avance, si conseguí todos los puntos, si desactivé el cristal, los cofres legendarios de Moana, qué conseguí, también está ahí. Y además están las misiones secundarias de los personajes de Nemo que ayudaban en ese capítulo, así que pueden ir a revisarlo. Bien, ¿qué tenemos el día de hoy? Salió el segundo capítulo del desafío de la torre, ya está habilitado, ya lo empezamos a jugar y tenemos nuevo contenido y eso es lo que les voy a mostrar ahora mismo. Ya mismo les voy a mostrar por acá mi parque y arranca con Maléfica diciendo Y eso no ha sido nada. Ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y aparece Merlin, súper contento como siempre, y dice ¡Qué gran actuación! Puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras. Y acá me dieron unos regalitos que son los que conseguí porque ahora en el puesto número 2 de la tabla de clasificación Dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 64.562 puntos y quedar en el puesto número 2. Me dieron 1.750 monedas del evento y dos fichas revitalizantes. Vamos a reclamar y también la recompensa del calendario del día de hoy. Y vamos a ver, ¿qué más dice? ¡Regalos! De parte del equipo de Disney Magic Kingdom. Consultan en las noticias para descubrir más información. ¿Y esto? Esto no me lo esperaba. Bueno, vamos a abrir dos cofres. A ver qué me dan. Puesto de cascos rebeldes de Star Wars. Bien. Y puesto de chocolates calientes. Eran dos cofres de establecimientos. ¡Opa! Dos cofres más. No sabía que estaban dando regalos el día de hoy. Ramo Encantado. Y un banco malvado. ¡Epa! 500 monedas del evento también. ¿Será que hubo algún error o pasó algo? Y ahora nos dieron regalos como para compensar. No me enteré que haya pasado nada. Pero bueno, todo es bien recibido. Muchas gracias, Disney Magic Kingdom. Bueno, estamos entonces en el capítulo 2. Quedan 9 días, 19 horas para completar, para que se termine el desafío de la torre. Por ahí sigue Maléfica en su torre. Y como ven por acá abajo, el cristal número 1, o sea, el del primer capítulo que estaba flotando, lo desactivamos. Y ahora está en este color como gris, blanco. Y está flotando ahora el cristal número 2. Por eso es el segundo capítulo, que es el que tenemos que alcanzar un montón de puntos para desactivarlo, ¿no? Bien. Vamos a ver qué aparece en Mickey por ahí arriba. A ver qué nos dicen. Seguimos con historias de Nemo. Miren, nuevas misiones. Dice, es para la escuela, papá. ¿Sabes algo interesante sobre los tiburones ballena? Mmm, Destiny es el único que conozco. Así que no sé mucho. Bueno, conozco a otros tiburones. Ya te he contado cuando estuve con 6 a la vez. Pero no creo que... Voy a preguntarles a ellos. ¿Sabes dónde están? ¿O no? Crianza para principiantes. Misión de evento envía a Marlin a intentar convencer a Nemo. Esta misión, como ustedes ya saben, son secundarias. Si no tienen los personajes o las atracciones que se precisan para completarlas, no pasa nada. Ustedes pueden seguir avanzando en el evento del desafío de la torre en todos los capítulos sin completar estas misiones. Ahí voy. Dice, la seguridad es lo primero. Demora dos horas. Ya lo voy a enviar en este mismo momento. Así ya después me quedan las misiones completas. Y no me preocupo por eso. Porque además nos dan monedas del evento y fichas revitalizantes estas misiones al cumplirlas. Por eso es bueno hacerlas. Bien, ahora sí. Vamos al botón del evento. A ver qué tenemos por acá. Vamos a empezar por el primer botón. Ahí está activo el capítulo 2. El capítulo 1 dice ganado. El cristal ha sido derrotado. Y en el capítulo 2 precisamos conseguir 45.000 puntos para desactivar este segundo cristal. ¿Qué más? Tenemos por ahí abajo los hitos. Todas las recompensas que nos van a regalar si alcanzamos esta cantidad de puntos. Lo principal es lo último. Que nos dan dos cofres legendarios de la sirenita. Así que si ustedes no tienen algún personaje o alguna atracción o algo de esta historia, aprovechen a jugar, conseguir todos estos puntos para poder conseguir estas recompensas. Bien, pasamos al segundo botón del evento. Ahora tenemos nuevos personajes en estos grupos para enviar a desafiar la torre. Yo primero voy a ir trayendo a todos al parque. Así se los muestro. Vamos a empezar por el primer grupo. Los personajes que vamos a poder elegir van a ser Vajira, Púa, Sarge, Sina y Miko. Vamos a elegir a Vajira mientras tanto. En el segundo grupo de personajes tenemos a Baiana o Moana, Pluto y Woody. Solo tres. Se van a cansar enseguida y vamos a tener que revitalizarlos para poder enviar otra vez a estos personajes. Tercer grupo de personajes tenemos a Balú, Maui, Mowli y al Príncipe Azul. En el cuarto grupo de personajes tenemos al jefe Tui, Goofy, Pocahontas y Percy. Que yo no lo tengo, por eso me aparece así como en gris y al lado del botón del libro de personajes para poder comprarlo o canjearlo con gemas. Y vamos a elegir acá al jefe Tui. Bien, y el personaje destacado, o sea, el que no se cansa durante este capítulo, que lo podemos enviar una y otra vez, es la Abuela Tala. Así que vamos a comenzar el desafío. Bien, las fichas revitalizantes sigue todo lo mismo. Tenemos a los mismos personajes que la consiguen. Estén atentos a eso porque en el grupo 2 se va a complicar que solo hay tres personajes que podemos enviar. Bien, el tercer botón del evento está la tabla de clasificación que volvió a estar vacía en cero porque los puntos se vuelven a cero, se resetean cuando cambiamos de capítulo. Entonces, en este otro capítulo vamos a tener una nueva oportunidad de participar de esta tabla de clasificación que se entra acá en el ranking, en los puestos, simplemente consiguiendo puntos del desafío de la torre que los conseguimos acá, ¿no? Cuando enviamos a los personajes a enfrentar la torre. Y por acá en el costado podemos ver las recompensas. En el puesto número 1, por ejemplo, nos dan 2.000 monedas del evento, dos fichas revitalizantes y el trofeo de oro de Bayana o Moana. En el resto de los puestos, bueno, siguen siendo algunas cositas para el desafío. Bien, pasamos al cuarto botón del evento y ahora a ustedes se les va a habilitar este capítulo 2 en donde van a poder conseguir algunas cositas extras de, como otros personajes, Sina en este caso, que es la mamá de Moana. Una de las atracciones de Moana también y esto es a cambio de monedas del evento. Yo lo que voy a hacer en este capítulo 2 es seguir juntando monedas del evento, pero para conseguir a Bailey. Y el último botón del evento sigue todo igual, es la ayuda y donde está el botón de atención al cliente para que ustedes se comuniquen si tienen algún problema durante el desafío de la torre. Bien, ya están entonces todos mis personajes ahí enfrentando a Maléfica una vez más en este capítulo 2. Después les voy a mostrar entonces cuando complete también las misiones de estos otros personajes de Nemo que ahora están apareciendo y siguen ayudando durante este desafío de la torre. Haremos un resumen, les voy a mostrar mi avance en el segundo capítulo y bueno, a ver si llego a conseguir todas las monedas del evento que prestó para Bailey. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios cómo van con este desafío de la torre, qué pasó en el capítulo 1, si lograron conseguir los puntos necesarios para desactivar el cristal, o conseguir los hitos, los cofres que teníamos legendarios de Moana. Si tuvieron suerte, si consiguieron algún personaje, alguna atracción que les faltara de esa historia. Y cómo van con las monedas del evento para Bailey. ¿Ustedes van a conseguir a Bailey? ¿Consiguieron a Destiny? Ese era con gemas o con dinero real, así que estaba un poco complicado. Yo no lo voy a conseguir, pero déjenme en los comentarios entonces si ustedes lo consiguieron, si les está ayudando con este desafío. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo. Y muchísimas gracias a los miembros de este mes que los dejo por acá por todo su apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!